El domingo 2 de agosto se llevó a cabo la cuarta fecha del campeonato puntuable del campeonato motociclismo en el predio Amigos de los Fierros. Feliz aquí con Lorenzo, presidente de la asociación Amigos de los Fierros, que vienen trabajando de una manera fenomenal. La verdad que felicitarlo a todo su grupo. Y bueno, una fecha más, aquí reunidos, cada vez se vienen sumando más gente, más competidores felices. La verdad que el trabajo de ellos se viene haciendo notar no solamente a nivel local, sino provincial también. Y bueno, este es un circuito que tenemos que cuidarlos entre todos. Y bueno, también tienen los chicos un lugar donde venir a desarrollar sus actividades deportivas. Este es un deporte riesgoso y bueno, por eso Amigos de los Fierros ha pensado en ello. Y están trabajando día a día aquí con los muchachos de Obras Públicas y todo el equipo.